Don José Leonardo Marín ha dedicado toda su vida a la cosecha de diversos productos en el departamento de Rivas para mantener a su familia. Él y muchos productores de ese departamento están preocupados y con grandes dudas sobre el destino de sus tierras, con la construcción del canal interoceánico que pasará por esa zona, y contempla cuatro subproyectos en el Pacífico. Tenemos, aquí hay 70 matas, 70 matas, digamos, en este pedacito, ya, aquí tenemos todas estas manchas de limones, y coco, guayaba, mango, naranja. ¿Dónde nos vienes? Nosotros lo consumimos a alguien que viene de afuera a comprarlo aquí. ¿Ahora toda la vida ha vivido o ha existido esto? No, yo aquí, en este lugar yo nací. Yo soy nativo de aquí. ¿Tienes ese hambre dedicado a la cosecha? Sí, cómo no. Ahora, ¿se tiene preocupado con el proyecto del gran canal interoceánico donde se dice de que esta gente las piensa en mover? Claro que sí, porque, yey, ¿a dónde vamos a ir los amesteres? Y es lo que le queremos dejar a nuestros hijos. Yey, usted sabe que así es, porque de esto, mire, aquí hacemos un guiso, un algo, ahí ya comemos. Rivas se caracteriza por ser tierra fértil para todo tipo de rubros, principalmente plátanos, caña de azúcar, limón, pipián, aguacate, ganado, entre otros productos. Los campesinos señalan que sus tierras son y serán herencias de sus familias, y por tal motivo no están en venta para trasladarse a otro lugar. Lo malo que le veo yo es de quererlos desubicar de donde nosotros estamos viviendo. Este, el motivo, este, que veo malo que los quiera desubicar donde nosotros vivimos es porque ya nosotros vivimos de esta tierra, ¿verdad? Este, tenemos siembro, ¿verdad? Y al desubicarlo, todos los siembro que tenemos los perdemos. Y quizás vamos a ir a dar a un lugar, ¿verdad? Que tal vez no vamos a encontrar ni un trabajo, ¿verdad? Y entonces, ya nosotros ya estamos hechos aquí, ¿verdad? Este, y quizás, ¿verdad? Vamos a ir a un lugar donde tal vez nos van a hacer una buena casa o algo, pero la casa nos nos va a dar de comer, ¿verdad? La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua es la encargada por parte de la empresa privada para valorar el impacto de las cosechas que están sobre la ruta donde está previsto construirse el megaproyecto. Gupanix señala que Rivas representa una zona de mucha importancia productiva que aglutina a miles de productores. Vos no puedes venir a hacer un megaproyecto en tierras que son altamente productivas, ¿me entiendes lo que te digo? Yo creo que hay suficientes tierras en el departamento de Rivas que no está siendo utilizada, que no tiene comunidades, donde vos puedes hacer esos megaproyectos. O sea, vámonos al caso del aeropuerto. El caso del aeropuerto están diciendo que lo quieren construir, y son los datos que nos han dado, lo quieren construir entre Buenos Aires y Potosí. Y está hablando que esas son las tierras más altamente productivas que tiene el departamento de Rivas, y no solo eso, son tierras que tienen sistemas de río, tienen infraestructura invertida en eso. Entonces vos vas a venir a poner un aeropuerto en esa zona, cuando lo podrías poner perfectamente en otra zona que no hay comunidades en otras zonas donde, o sea, tener suficiente tierra vacía en el departamento de Rivas para poder hacer eso. La mayor preocupación que encuentran los productores si fuesen trasladados a otro lugar es que desconocen si continuarán con su actividad agrícola para subsistir, y si las nuevas tierras serán lo suficientemente fértiles para dar resultados positivos y alimentar a sus familias. Yo tengo tres manzanas de tierra, y todas están cultivadas. Además, con tantos sacrificios de 20 años nosotros tenemos el riego, que de eso sobrevivimos, motores y todas esas cosas. Ahora, esa es otra de las riquezas de la tierra de la cual uno tiene que ser claro, es decirles que la tierra sin fuente de agua no sirve. Entonces nosotros tenemos que sobrevivir invierno y verano, y tenemos que tener lo que es la fuente del agua. La mayoría de gente viven de sus parcelas, algunos salen a trabajar en tiempo de zafra, pero es solo para darse una ayuda más que todo, o sea, poderse comprar más lujo, pero no tienen necesidad de trabajarle porque trabajan en sus propias tierras. Lo otro, pues, la mayoría de gente viene a pescar al lago que tenemos al frente. Algunos vienen a hacerlo por turismo, otros vienen a hacerlo por necesidad. Aquí no solo se beneficia Toles Maida, se beneficia Managua, las capitales se benefician. La agricultura y ganadería en el país representa un motor económico de mucha importancia y subsistencia para los nicaragüenses. Aún se desconoce con exactitud las cifras de tierras productivas y productores que tendrían que ser trasladados con la construcción de esta obra y a dónde serán reubicados para continuar con la misma actividad. Con imágenes de José Luis Mora, Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.